¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Shh! ¡Arto, arto! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Habos ahí de por fuera, por favor! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Venga! ¡Aquí vos! ¡Venga, venga! ¡Venga, eso! ¡Venga, venga, 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 porque quiere ser la suerte de un palito de mi corazón y el piso de la canción que es el marido se ha quedado y el piso de un regalo se ha acabado la energía de la que le quiero tanto venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo yo estaré conmigo, venga conmigo, venga conmigo y dime que no somos toda la libertad y quiero volar, voy a volar como la luna ya en el cielo, no me quiero volar como la luna ya en el cielo, no me quiero volar venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo venga conmigo, venga conmigo y dime que no somos toda la libertad y quiero volar, voy a volar como la luna ya en el cielo, venga conmigo como la luna ya en el cielo, no me quiero volar y dime que no somos toda la libertad Y a mí me dice que en el mundo se va a confeder Se va a poner el sol Con la noche se va a poner la mano de la paz y vida En el mundo eres y sonido que te vas Y hace mucho que te quede en el bar ¡Esa palma el pelo! La noche se vive con la gente de felicidad Con la gente que tiene en ti que es la verdad Y lo que te hace con la misma melodía Solta el extraño cuando tú solo se diga Y a mí me dice que en el mundo se va a confeder Y no me dice que en el mundo se va a confeder Por que en nuestra casa no venga Pasante más a que vise la decreased Comparte conmigo un tiresón Sobre mi te va aocar Gobierno del celo y Lessons Solo 앞 para cantar ¡Qué horror! ¡Qué horror! Toda la noche ven y el cielo ¡Qué horror! Toda la noche ven y el cielo 딱 ¡Aquí está parecita! ¡Arriba! ¡A la altura que tengo! ¡A la altura que hay en el momento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Odyssey! ¡Nos vemos aquí, con tu sueño! ¡Nos vemos aquí, con tu sueño! ¡Soy que con mi papá! ¡Voy a crecer de tu sueño! ¡Y no tengo solo la vida de amor! Por la luna y en el cielo, te quiero más Por la luna y en el cielo, te quiero más Me he contido mi sueño, me he contido el mar Por el deseo, tu sueño, y me pasó por la libertad Quiero más, por la luna y en el cielo, te quiero más Por la luna y en el cielo, te quiero más Por la luna y en el cielo, te quiero más